Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ya te lo hemos dicho miles de veces, la piel y por supuesto la cara son tu carta de presentación, y es por esta razón que debes cuidar de ello como algo sagrado. Si no tienes una buena cara, estás perdido, y eso no implica necesariamente que seas agraciado. Seas feo o guapo, siempre tienes que tener una cara limpia, presentable, con la piel cuidada. Eso es lo importante. No hay excepciones, ya que si no lo haces correctamente, podrás arrepentirte. Recuerda que el tiempo no regresa y detrás de él deja estragos. Y por supuesto no todos pueden pagar tratamientos específicos para el cuidado de la piel, así que, evítate las molestias. Quédate, ya que a continuación, te diremos cuáles son esos hábitos que pueden destruir tu piel. No importa que te hayas lavado la cara en la mañana, recuerda que el aire está lleno de contaminantes que dañan tu rostro, provocando que te salga acné y manchas que no será nada sencillo quitar. Usa un jabón específico para tu rostro antes de dormir. Además de crema, es indispensable para mantener una piel sana y radiante libre de contaminantes. Y por supuesto, esto no significa que tampoco debas lavarla por la mañana, ya que lo mismo ocurre por la noche. De la misma manera que el punto anterior, usar bloqueador es indispensable, ya que tanto los contaminantes como los rayos UV dañan la piel de manera irreparable, provocando envejecimiento prematuro. Existen una gran cantidad de bloqueadores. Normalmente los más indicados son los de factor 50 o 100. Pero no solo basta eso, ya que debes cuidar la calidad de estos. Te sugerimos los bloqueadores que no sean muy gruesos, para que no dejen una capa blanca en tu piel, ya que esto provoca que se te pegue más la suciedad. 3. Tomar bebidas bajas en azúcar. Mucho se ha dicho que el azúcar causa problemas en la piel, como imperfecciones y por supuesto envejecimiento prematuro. Es por eso que muchas marcas comerciales han optado por crear productos light, sin azúcar, cambiándolos por sustitutos como edulcorantes o, en el caso de la leche, por proteínas. Lo que muchas personas no saben es que estos sustitutos no son tan buenos como parecen, ya que a la larga provocan más daño que los productos normales, dañando la piel de manera irreparable. 4. Tocarte la cara. Tus manos jamás estarán del todo limpias, así que por favor no toques tu cara, y menos si sufres de problemas como acné, ya que la suciedad solo empeorará el problema. De la misma manera, debes tratar de limpiar tu celular cada vez que lo vas a usar, porque si eres de los que no usa manos libres para hacer llamadas, al pegarlo a tu cara, estarás llevando toda esa suciedad a tu rostro, haciendo que no sirva de nada todos los cuidados que tuviste. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.